Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver la integral de una suma, en este caso la integral de 7x menos 1. Si observamos muy bien esta integral se parece mucho a la que hicimos el video pasado, por lo que vamos a seguir los mismos pasos. Nosotros sabemos que esta integral se puede dividir en dos integrales, la integral del primer término que es 7x menos la integral del segundo término que es 1. Entonces haciendo eso nos quedaría de la siguiente manera, la integral de 7x por el diferencial de x menos la integral de 1 por el diferencial de x. Nosotros sabemos que este 7 es un factor de x, por lo que podemos sacarlo afuera de la integral multiplicándolo por toda la integral, y este 1 multiplicado por dx pues bueno, solamente lo podemos anular, porque recordemos que 1 por 3 es lo mismo que 3, entonces 1 por dx, pues es lo mismo que dx, por lo que nos queda el resultado de la siguiente manera, 7 multiplicado por x, más bien por la integral de x, dx menos la integral de dx. Lo primero que vamos a hacer es resolver la primera integral, que en este caso sería la integral de 7x por el diferencial de x. Recordemos que tenemos nosotros una fórmula para resolver integrales que tengan una x, en este caso sería esta fórmula, que es la integral de k por x elevado a la n por el diferencial de x es igual a k multiplicado por x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración c, que nunca se nos debe de olvidar. En este caso nosotros sabemos que la constante es 7, es lo que está de más, entonces 7 va a ir aquí, y nosotros sabemos que nuestro n pues es igual a 1, porque el x es como si estuviera elevado a la potencia 1, entonces nos quedaría de la siguiente manera, la integral de 7x elevado a la 1 por el diferencial de x es igual a 7 multiplicado por x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más la constante de integración c, donde este 1 y este 1 de aquí es la n de la fórmula que en este caso sería 1. Entonces si resolvemos esto nos quedaría de la siguiente manera, porque 1 más 1 es igual a 2 y 1 más 1 en el denominador también es igual a 2, entonces lo que nos queda ahora solamente es multiplicar el 7, entonces el 7 lo podemos multiplicar por la x al cuadrado, porque recordemos que este 7 como es una multiplicación pasa directo, porque recordemos que las sumas si nos enseñaron en el colegio es que son cruzadas, pero las multiplicaciones no, son directas, en este caso nos quedaría de la siguiente manera, 7x al cuadrado sobre 2 más c, pero si lo que queremos hacer es simplificarlo un poquito más, podemos hacer lo siguiente, podemos sacar el 7 medios como factor común y nos queda 7 medios por x al cuadrado, ¿por qué? porque si multiplicamos esto por x al cuadrado pues nos queda la primera, porque recordemos que el x al cuadrado pues se multiplica directo, más la constante de integración c que nunca se nos debe de olvidar, y ahora solamente nos queda resolver la segunda y es esta de aquí, esta además ya está tenemos la fórmula lista para resolver esto, ya no tenemos que hacer nada más, puesto que la integral de dx es igual a x más c, entonces ya lo tenemos casi resuelto, pero bueno, lo que nos importa ahorita es este menos, es menos que sale como factor multiplicado por la integral de el diferencial de x, entonces pues nos queda menos por x más c, el menos porque pues se encuentra aquí y está multiplicando a los dos, entonces si lo multiplicamos el menos por el x y el menos por este más de aquí, pues nos queda de la siguiente manera, menos x menos c, y esta sería nuestra respuesta de nuestra segunda integral, entonces como nosotros tenemos aquí nuestras dos integrales, pues lo que queremos saber es la respuesta de la integral original, entonces lo que tenemos que hacer pues es sumarlas, y nos queda que la integral de 7x menos 1 multiplicada por el diferencial de x es igual a la respuesta de la primera integral que es 7x, en este caso es 7 medios de x al cuadrado más la constante c, más, más el segundo término, en este caso el segundo término pues es la integral de menos 1 y es la respuesta es menos x menos c, entonces menos x menos c entonces agrupando términos nos quedaría de la siguiente manera lo que podemos observar aquí si somos muy observadores es que existen dos c, una c está sumando y otra c está restando entonces a priori lo más fácil sería eliminarlas pues es c menos c pero recordemos que esta c no es igual que esta c pues lo que puede ser cualquier c, es decir es cualquier constante arbitraria por lo que se le coloca como a la resta de estas dos como otra constante c entonces la respuesta total definitiva nos quedaría de la siguiente manera la integral de 7x menos 1 multiplicada por el diferencial de x es igual a 7 medios de x al cuadrado menos x más c muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo si no están dentro de la lista de producción del curso de integrales les dejo el enlace en la descripción esto fue presentado por Stigmath tu lugar favorito para aprender matemáticas